¡Hola! ¿Cómo está Vicuña? ¡Hola, hola! Carolina Escobar por aquí con... Claudio Cardenil Felipe Gambo Estuvimos los tres como parte del equipo que fue a cubrir el eclipse solar hasta Vicuña el año pasado ¿Cómo son los recuerdos que tenemos? ¡Maravilloso! ¿Cierto que sí? Ayer lo estábamos conversando con Claudio ¿De quién te acordaste? De Paola, los desayunos que nos traía el móvil Todos los días, todos los días Se pasaron, ¿no? Se pasaron Un 20 Muy bien atendido por ellos La heladería al frente de la plaza, los mejores helados del año ¿No? ¿Te acordáis? Hoy les queremos mandar un cariñoso abrazo, toda la buena onda, que sigan adelante y que se cuiden, ¿no? Así es, que se cuiden mucho Un abrazo a... Vicuña 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 Valle del Elqui Vicuña Valle del Elqui ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 Vicuña Valle del Elqui 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 Vicuña Valle del Elqui